invocado por la Cámara de Diputados y por el diputado Bonifaz, ¿no? Pues bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, nuevamente para solicitarles que todos ya pusieran los micrófonos en silencio, pues todos los que tengan cuidado para poder atender la presentación de los ponentes que van a estar el día de hoy, ¿no? Bueno, comenzamos este foro, no sin antes agradecer la asistencia de manera virtual que nos ha acercado todas estas vías para poder estar realizando este tipo de actividades y estas dinámicas. A los que están, a los diputados locales, a los secretarios de Estado, a los empresarios, a los académicos, así como a todos los usuarios que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas digitales para participar en este foro agroalimentario enfocado en el estado de Chiapas. Sabemos que el campo desempeña un papel estratégico con un potencial impresionante para detonar el desarrollo económico de la región y justamente el Tren Maya busca implementar proyectos de infraestructura agroalimentaria que permitan articular las distintas regiones productivas tanto del sureste como del estado. Y por eso mismo es esa importancia, ¿no?, de escuchar al sector, ¿no? Y como Fonatur, pues agradecemos también la iniciativa por parte del diputado Raúl Bonifaz Moedano en esta convocatoria por la realización de este foro. Y bueno, pues ahorita pasamos, por favor, para que también dé el mensaje de bienvenida a este mismo espacio que han permitido, ¿no? Por favor, diputado. Muchas gracias, Carlos. Pues también buenos días a todas y a todos. De manera general, veo que es una reunión muy amplia, casi 80 participantes. A todas y a todos, muchas gracias. Y sean bienvenidas y bienvenidos. Quisiera señalar que a quien se le ocurrió esta visión integral de desarrollo para la frontera sur, especialmente lo que es la península de Yucatán, de verdad que un aplauso. Porque no nada más se contempló un proyecto de desarrollo turístico con el Tren Maya, sino hay una visión más amplia que da oportunidad al crecimiento de esa región con el impulso al sector agroalimentario. Decirles que ha causado una extraordinaria impresión y motivación de los cinco estados de la frontera sur, de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y, por supuesto, el estado de Chiapas, esta reunión. Reiterar la solicitud respetuosa a nuestro anfitrión, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien ha aceptado que la siguiente ya se realice en Campeche por la relación que hay con muchos sectores o con muchas empresas en el ramo de la agroalimentación. Así que sean todas y todos bienvenidos. Rogelio, de verdad, felicidades a esta estrategia de desarrollo integral que ha visto el Gobierno de la República y desde nuestra responsabilidad legislativa, los congresos locales y la Cámara de Diputadas y de Diputados, estaremos muy atentos. Dar también mi gratitud al canal del Congreso, a la Cámara de Diputados, que están transmitiendo esta sesión en vivo por Facebook y por YouTube. Gracias al canal del Congreso de la Unión. Sean bienvenidas y sean bienvenidos. Muchas gracias, diputado, por las palabras y por la bienvenida y el panorama que usted plantea. Ahorita, nada más antes de las palabras del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de Jonatut y encargado del proyecto del Tren Maya, vamos a poner para que todos tengan conocimiento de la orden del día, ahorita que ya dio las palabras de bienvenida también el diputado. Por favor, si me pueden apoyar poniendo la orden del día para que todos la puedan visualizar. Ya está en la imagen, ya está la vista. Ya aparece, ya aparece. Ah, bueno, entonces creo que el único que no la está viendo es acá su servidor. Entonces, permítame, pues bueno, tenemos, bueno, ya las palabras bienvenidas acá su servidor, le toca ser el moderador, Carlos Barceló, en la territorial. Y bueno, a continuación tendremos unas palabras del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de Jonatut, con el tema impulso de la actividad agroalimentaria dentro del proyecto de desarrollo integral del Tren Maya. Aquí el arquitecto desde un inicio tiene muy claro cuál es la parte medular de este proyecto del Tren Maya, la importancia que tienen todos los estados y principalmente los cuatro estados que tienen como actividad primaria el sector primario, ¿no? Como actividad preponderante. Entonces, siempre he estado empujando mucho esta parte y ahorita se presenta esta oportunidad para presentar los avances que se han ido teniendo, ¿no? Posterior a la plática del arquitecto, a las palabras del arquitecto Rogelio, vamos a atender a la maestra Olga Vázquez, por parte de Fonatur, que nos va a platicar del sector agroalimentario de Chiapas con el Tren Maya, ¿no? Tenemos una participación de diez minutos. De ahí va a participar con nosotros el doctor Roberto Rendón Méndez de la Universidad Autónoma de Chapingo con el tema una visión desde el sector educativo, para posteriormente tener la participación también el sector primario por parte del médico veterinario Germán de Cos, que es presidente de la Unión Ganadera Regional de Catasajá, que tiene una importancia bastante fuerte, ¿no? Porque agrupa a las distintas uniones ganaderas locales y la presencia del sector ganadero, ¿no? Es el ecuario que tiene también la región. Al terminar el médico veterinario, pasaremos a las doce para escuchar al representante del sector agroindustrial y encargado de la parte de Chiapas, al biólogo Julio César Jesús Bontiel, coordinador estatal de Sembrando Vida, para ver cómo se está articulando todo el proyecto de Sembrando Vida también como parte de una estrategia de gobierno federal en el marco del proyecto del Tren Maya, ¿no? Y en el marco del desarrollo integral de la península. Posteriormente pasaremos a una sesión que tenemos ahí que siempre nos han solicitado de preguntas y respuestas. Todas esas preguntas, si las pueden ir plasmando en el chat, por favor, de la plataforma de la que estamos utilizando. Y de ahí tendremos unas conclusiones acá por su servidor. Y de ahí para el cierre, pero bueno, ya cometió el arquitecto, unas palabras de despedida también por Fonatur y el agradecimiento y clasura también por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz, ¿no? Y posteriormente concluyendo esta sesión. Ahora sí, sin más también preámbulos, le damos la palabra al arquitecto Rogelio Jiménez Pond, director general de Fonatur y encargado del proyecto del Tren Maya. Arquitecto, por favor, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados, en especial al diputado Raúl Bonifaz, que ha estado siendo uno de los grandes pilares de apoyos en el Poder Legislativo a este proyecto. Agradecerle su intervención y constante entusiasmo que ha mostrado por el proyecto. Y dando continuación a una cuestión que el mismo Raúl Bonifaz mencionaba en su anterior presentación, es de a quién se le debe esta visión integral y le voy a decirles, si les voy a plantear un antecedente que es importante que se sepa, no sé si ya lo planteé a veras anterior, pero indudablemente que tuvo la visión integral de desarrollo del Tren Maya fue Andrés Manuel López Obrador. Y eso fue ya hace muchos años. Y los antecedentes de eso se remontan a varias décadas, cuando platicamos en la región, siempre nos preguntamos cuál era el mejor proyecto que pudiera detonar distintas actividades en el sureste. Yo en aquel entonces me inclinaba mucho en cuestiones de infraestructura por los puertos. Yo tenía el tema de los puertos. Y él fue generando la opinión de decir, no, 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 un tren conecta puertos con ciudades, con carreteras, con todo. O sea, un tren tiene un gran potencial. Y sin duda, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que, y yo ya estoy convencido que la opinión que en su momento hace varias décadas planteaba Andrés, de que sí creo que es el tren un vehículo ideal para detonar muchas actividades en la región. Siempre y cuando, como cualquier cosa, tenga una visión de compromiso y una visión de desarrollo integral. Y esto obviamente implica la consideración fundamental de que no puede darse sin un planteamiento incluyente, que es la parte fundamental, yo creo que es el sello de la casa de esta nueva administración, de que los proyectos están obligados a ser incluyentes, a ser ambientalmente responsables, a ser los consecuentes culturalmente y sobre todo que tengan viabilidad económica. Y creo que el tren puede cumplir estas cuatro condiciones siempre y cuando realicemos los trabajos correspondientes, ¿no? Y entre ellos es la visión que hoy nos lleva aquí de platicar sobre el aspecto fundamental que yo creo que a largo plazo puede hacer más trascendente el tren. ¿Por qué a largo plazo? Porque es obvio que en el corto plazo la actividad que se puede reactivar rápidamente es la actividad turística. El turismo tiene esa cualidad. El turismo es relativamente, entre comillas, relativamente fácil reactivar algunas acciones y generar de forma inmediata los empleos. Y junto con el turismo, todo lo que son el sector de empleos, el sector terciario. Sin embargo, el sector primario, que es el agroalimentario, sí tiene una incidencia cultural muy fuerte en la zona y penetración social. La gran mayoría de los habitantes de la región, como nos lo va a demostrar Olga en algunas de sus gráficas que tiene muy claro todo esto, depende directamente o trabaja en el sector agroalimentario. Y el problema del sector agroalimentario en la región es la falta de darle valor agregado. Y es en ese sentido donde si generamos el aprovechamiento de esta infraestructura del tren con los centros de acopio, las cadenas de producción, etcétera, etcétera, que deben poder combinarse para lograr darle valor agregado a la producción, estamos dando una viabilidad económica de mediano y largo plazo a la población. Y sobre todo, llevar un verdadero beneficio a la gran mayoría de los habitantes de la zona. Entonces, yo creo que la visión agroalimentaria es vital. Esta visión ya la había planteado Andrés Manuel, porque Andrés Manuel siempre habló de un tren que, si bien en su primera etapa y es muy elocuente, es la parte, digamos, llamativa y atractiva inicial del proyecto como un tren turístico, y que de ahí también va a sacar recursos en parte turística, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región, en el área agroalimentaria. Entonces, agradecerles a todos su presencia en este Zoom, en esta videoconferencia, y espero que... Yo me voy a disculpar, yo tengo ahorita una serie de cosas que me salieron de último momento, inclusive estoy de acuerdo al orden del día, como lo mencionó Carlos Barceló, que es nuestro enlace territorial en Chiapas. Estoy dando las buenas palabras finales, pero yo voy a pedir, me voy a disculpar, voy a seguir con ustedes unos 15, 20 minutos, y me voy a tener que retirar. Pero está muy bien que he representado tanto en Carlos y en Olga, que tiene ya muy presente todos los pormenores de esta estrategia, para responder cualquier pregunta. Pues agradecerles a todos su presencia y espero que les demos buenos resultados, y sigamos con estos trabajos de estos foros, que creo que son de información, son fundamentales, y de coordinación de trabajos. Gracias a todos. Muy bienvenidos. Perfecto, arquitecto. Pues muchísimas gracias. Y como bien menciona, pues esto se sigue agradeciendo los mismos espacios que estos espacios, porque al final tener conocimiento, pues prepara uno para lo que se está ejecutando, lo que se está haciendo y lo que nosotros estamos planteando, esa visión del presidente que la estamos aterrizando en el sureste. Entonces es muy importante todos estos espacios para que todos vayan teniendo la información, qué es lo que se está haciendo y cómo pueden aprovechar esas oportunidades, y todas esas nuevas oportunidades que se van a generar, ¿no? Ahora sí, pues damos el espacio. Acuérdense que si hay preguntas, por favor, irlas dejando plasmadas en el chat del Zoom, de la plataforma, por favor, y ahí nosotros vamos a ir integrando para pasar luego a las respuestas, ¿no? Y a continuación, pues damos la bienvenida a la maestra Olga Vázquez, que es la que está encargada del programa agroalimentario. Por favor, Olga, pues es un gusto siempre estar aquí y participar en estos foros. Dale, muchas gracias a todos y por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación, gracias al diputado, al arquitecto, a toda la comisión y a todos los que nos acompañan. Como mencionaba el arquitecto, como mencionaba Carlos también, estoy a cargo del área de estudio dentro del proyecto TREM Maya, que se llama Programa Agroalimentario. Y aquí la pregunta es realmente qué significa eso, por qué estamos aquí, por qué el tren habla del agroalimentario. Y bueno, creo que la introducción del arquitecto fue muy clara y muy contundente, pero les quiero mostrar un par de láminas que nos van a ayudar a entender esto de manera inequívoca. En primer lugar, las cifras económicas. Las cifras económicas en cuanto a los PIBs estatales y cuál es la aportación a la economía en estos cinco estados de este sector son absolutamente claras. Con la excepción de Quintana Roo, y lo podemos ver, no sé si pueden ver mi, digamos, sí, espero que puedan ver mi puntero. Sí, se alcanzan a apreciar. Exacto, perfecto. Con la excepción del estado de Quintana Roo, en los otros cuatro estados y con una presencia muy particular en Chiapas y en Yucatán, la comparativa entre la aportación a la economía que hace el sector agroalimentario, y lo definimos como sector primario, todo lo que es agrícola, pesquero, pecuario, forestal, etc., y sumado a la industria de alimentos, bebidas, tabacos, a todo lo que es industrial, cuando sumamos estos PIBs, esta aportación a la economía, vemos que concretamente en el caso de Chiapas es cuatro veces lo que aporta al estado el turismo, por ejemplo, por lo menos actualmente. Igualmente, en Yucatán también la proporción es significativa. Y en los otros estados, tanto en Campeche como en Tabasco, también es superior y a veces bastante superior, una vez y media, dos veces y media, etc. Si nos vamos al territorio, ¿a qué significa esto en el territorio?, podríamos definir la situación de una manera muy sencilla y también muy contundente. Casi casi que una paradoja. A pesar de que las cifras económicas soportan este altísimo potencial, ya de hecho una realidad en la economía de esta región, en realidad lo que vemos cuando vemos la distribución de la productividad para este sector en la península, es que hay un alto potencial productivo. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, en el mapa de producción de frutas o de cárnicos. Sin embargo, cuando nos vamos a los alimentos procesados, vemos que si mapeamos esta producción de procesados, la región desaparece. Eso quiere decir que el valor agregado, la industrialización, la transformación, la agregación de valor, a veces aunque solo sea en el empaque y en la manera de presentar el producto en las cadenas de distribución y comercialización, ese valor agregado no tiene lugar en los municipios de origen de esos productos. Y como tal, digamos, la región deja de capturar ese margen, ese valor agregado que se da con base en los productos que han sido producidos en la misma región. Conclusión de todo esto, no hay infraestructura agroindustrial en la península o no hay sustantivamente la suficiente infraestructura agroindustrial para soportar el potencial productivo de la región. En todo esto, ¿qué aporta realmente el tren? Sabemos que los trenes, las grandes redes ferroviarias a nivel mundial, de hecho, tienen como origen o tienen como gran nexo, o sea, gran motivo de ser, razón de ser, el transporte de carga. El tren como el gran caballo de tiro de hierro, las grandes líneas de miles y miles de kilómetros están soportadas siempre por el transporte de carga y en el Tren Maya no es diferente, de hecho, el proyecto tiene un componente de carga muy importante que soporta y que complementa también el componente de pasajeros tanto para viajes locales como para turistas. En el sentido de la carga, realmente, ¿qué nos aporta? Y en concreto, a este sector. Me gustaría remitirme a un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace muy poquito, hace unos años, concretamente enfocado en México y toda la región de Latinoamérica y que se llama Muy lejos para exportar. Es un ejemplo, pero es un ejemplo muy ilustrativo y es la relación que encontramos entre ofrecer un servicio de carga que pudiera ser un 1% más barato que, por ejemplo, el transporte en camión. El impacto que tenía era que incrementaba en un 4% y hasta en un 5%, específicamente para el sector agroalimentario, agrícola, los niveles de comercialización, en este caso de exportaciones. Es decir, yo reduzco en un pequeño porcentaje el costo logístico y eso lo puedo hacer si soy capaz de ofrecer un servicio atractivo y competitivo a través del tren y lo que hago es incrementar la posibilidad de que mis productos lleguen a otros mercados e incremento el comercio. Eso, en realidad, eso se puede monetizar y son muchos millones de pesos en una región y fundamentalmente en un estado como Chiapas que aporta un gran porcentaje de esa producción en toda la región. Adicionalmente, el tren es mucho más eficiente que el camión, tanto en consumo energético y también sustantivamente en emisiones, por lo cual es muy competitivo también en la cuestión ambiental. Ok, ¿qué les vamos a contar ahora? Ok, ¿qué les vamos a compartir ahora? Les vamos a compartir hallazgos que hemos realizado a lo largo de los últimos meses. Hemos realizado encuestas de percepción, entrevistas con actores clave, grupos focales, talleres en el sector y hemos podido observar que, en este caso, el 92% de las personas encuestadas consideran que el Tren Maya es una opción positiva en cuanto a la movilización de carga. ¿Qué les gustaría ver? Les gustaría que el servicio de carga del tren contemplara las siguientes características. En primer lugar, cadena de frío. Si vamos a movilizar los productos del campo, en este caso, y también los productos pecuarios, necesitamos tener entornos controlados de temperatura para poder darle el servicio adecuado a este tipo de productos. En segundo lugar, tenemos que también ser sensibles a la logística de primera y última milla. Tenemos que ser conscientes de cómo el producto accede a las estaciones y terminales de carga del tren. Y en segundo lugar, que ese tren y ese servicio tenga conectividad a aquel exterior, que tenga conectividad con puertos, con aeropuertos y con la red ferroviaria nacional, incluso la red ferroviaria a nivel Norteamérica y que esos productos pudieran llegar a Estados Unidos y a Canadá. Continúo. Veo algunas rayas. ¿Todo el mundo está viendo las líneas que veo yo en la presentación o soy solo yo? Como si estuvieran pintadas. Y se van. Es correcto. Ok, pero bueno, no las he pintado yo. Ok, entonces, pasamos de las encuestas de percepción a la línea base de transporte o de logística de autotransporte en la península. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en la península? Lo que vemos aquí es una pregunta. ¿Debería igual incluso dejar de hacer share para ver si desaparecen estas líneas? Es una pregunta porque esto no nos ha pasado. Sí, puedes intentarlo para, y volverlo a hacer para. Perfecto. Si me permiten un momento, creo que se verían mejor los mapas sin las líneas. No te preocupes, ya creo que la otra vez pasó porque luego se puede editar ahí mismo y puedes hacer este. Ya está. Es que pienso que igual también puede ser un hackeo, entonces ya no sabes qué es lo que va a pasar, lo siguiente que va a aparecer en la pantalla. Pero bueno, no, me da mucho gusto. Ya se fueron las líneas, está perfecto. Entonces, continuando con la discusión, sí, pasamos de las encuestas de percepción y las características que el servicio debería ofertar. Por supuesto, aquí debe ir incluido también un precio competitivo. Precisamente para poder determinar cuál es el precio más adecuado de ese tipo de servicio, el cual estamos todavía lejos de poder estimar, es que realizamos un análisis de línea base de las características de los servicios de carga, en este caso de autotransporte, que hoy en día se ofertan en la península. Les estamos compartiendo un mapa que ilustra lo que se llaman los flujos origen-destino de estos movimientos de carga logística hacia la península, desde la península e intrapeninsulares. Estas líneas, aunque parece que son vuelos de avión, en realidad son relaciones origen-destino que tienen lugar con camión por autotransporte, pero están viendo cuál es el origen, cuál es el destino y viceversa. En la actualidad, estas son cifras del 2019, en la península hacia desde e intrapeninsular se movilizaron 68 millones de toneladas de carga, de las cuales casi 15 millones, que está entre el 21 y el 22%, eran carga agroalimentaria. Y quiero agregar que en esa carga agroalimentaria no están incluidas las bebidas, en este caso, por ejemplo, la cerveza, el agua, etc., lo cual implementaría todavía más. Pero estamos enfocándonos en productos frescos. En su gran mayoría. Entonces, 14.8 millones, ese es el volumen de los alimentos que se mueven en la región Asia, desde y dentro de la región. De los cuales, actualmente, la línea del servicio Chiapas-Mayap ferroviario moviliza solamente 300.000 toneladas de granos al año. Eso es, bueno, es un porcentaje muy pequeño. ¿Cuál es el foco de este tipo de trabajo que hemos realizado? Es entender, aquí pueden ver cuál es la composición de esa carga que se está moviendo actualmente en la península. Es fundamentalmente, podemos ver, no en su gran mayoría, pero una parte importante son frutas y verduras, luego otra parte son cereales, semillas, luego empieza a disminuir. Esto es todo agregado, ¿no? Esto es, empiezan harinas, después cárnicos, después ganado de pie, azúcar, etc., lácteos. Interesante es el tema de los alimentos balanceados y productos para mascotas, alimentos para mascotas, etc., 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 ¿no? Aquí quizás esto parece que ya empiezan a ser incrementos muy puntuales, pero en realidad estamos hablando de grandes volúmenes de carga. Ok, ¿qué podemos hacer con toda esta información? El foco de nuestro trabajo es intentar entender qué tanto de esa carga que en estos momentos se mueve en camión podría subirse al tren, literalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un universo de 14.8 millones de toneladas. Lo que hicimos fue desagregar esa carga entendiendo que los servicios ferroviarios son particularmente, si no factibles, si más competitivos a partir de ciertas distancias. El producto tiene que realizar, y el productor también, comercializador, etc., tiene que realizar un esfuerzo sustantivo para hacer llegar el producto al tren y luego bajarlo del tren. Eso se justifica cuanto más largo sea el trayecto, el recorrido. En este caso, lo que hicimos fue desagregar estos viajes y contabilizar solo el volumen que realizaba trayectos de más de 350 kilómetros, los cuales se dan de manera bastante sencilla ya solamente a nivel intrapeninsular. Entonces, cuando hacemos ese cálculo y vemos solamente los fletes de más de 350 kilómetros, esos 14.8 millones se traducen en 5.5 millones de toneladas. Ese es el universo de toda la carga que sería, desde el punto de vista de competitividad, susceptible de subirse al tren, insisto, carga agroalimentaria. Y con base en eso empezamos a hacer escenarios. De esos 5.5 millones podemos ver que aproximadamente la mitad son flujo de entrada, la mitad de esos flujo de salida, la otra mitad 2.2, sí, exacto, 2.2 entrada, 1.2 salida y 2.2 interno. Y si asumiéramos esos son escenarios, un escenario de inicio, de saque manejable, razonable, pudiera ser que en una primera etapa de inicio del servicio el tren pudiera captar el 10% de esa demanda de movilización. Eso implicaría estar moviendo 550.000 toneladas en este momento sería multiplicar casi por 3 el movimiento actual que se está teniendo que es solamente de granos. Y eso se traduciría, si lo tuviéramos que traducir a tipo de material rodante, tipo de contenedor, etcétera, estos son algunas proyecciones y algunos ejercicios para intentar ver qué tantos contenedores, qué tantas unidades de carga implicaría este ejercicio. Por supuesto, nos gustaría ver escenarios superiores a este, en torno al 20, al 30%, creemos que la incidencia de la oferta de transporte ferroviario en la península tiene mucho potencial, dado que en este momento el servicio de autotransporte cubre el 90%, perdón, no el 90%, el 98% de toda la carga, o sea, de todo el uso, de todos los movimientos que tienen lugar. digamos que las carreteras tienen una penetración del 98% en la península. Creemos que ese balance con el tren pudiera realmente encontrar un nuevo equilibrio y esos números podrían ser realmente sustantivos. Ok, ¿cómo aterrizamos todo esto al territorio? Porque en realidad ahora estamos hablando de un universo de muchos millones de toneladas de carga, pero no sabemos de dónde a dónde van, de qué son. no toda la carga agroalimentaria es igual, los granos se transportan a granel, hay ciertos productos como frutas que tienen que tener un control de temperatura determinado, tenemos cárnicos y otros productos de muy alto valor agregado que incluso se transportan en su mayoría congelados. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto para entender qué es lo que se tiene que hacer, qué tipo de servicio, dónde se tiene que localizar la infraestructura? Hacemos un análisis enfocado en productos y cadenas estratégicas. Digo, no, creo que no tenemos, probablemente, he consumido ya casi todo mi tiempo, entonces, y todavía me quedan algunas láminas, me gustaría invitar al diputado y a todos los grupos que estén presentes a subsecuentes reuniones y conversaciones para poder adentrarnos a todo detalle en este análisis, pero lo que hicimos fue intentar entender de todos los productos que se generan en la región, tienen origen en la región, cuáles son aquellos que realmente podrían mover el tren, proporcionan el mayor volumen de carga, también el mayor valor y también tienen incidencia a nivel social, económico, etcétera. Al final, generamos una lista de 14 productos, los cuales pueden ver aquí y lo que es interesante es ver también cómo la balanza de movimiento de estos productos a veces es positiva en el sentido, por ejemplo, veamos la balanza más positiva, la más clara es la del plátano, en el sentido de que en la región se producen tanto más plátano que se puede exportar tanto al resto del país como fuera de México, mientras que, por ejemplo, en el caso del maíz la balanza es negativa y se debe traer mucho maíz a la región. Eso nos ayuda a entender que el tren, por ejemplo, podría llevar plátano a otras zonas de la red ferroviaria a nivel nacional y traer maíz. Entonces, es ese tipo de diseño y por eso es necesario ir hacia los productos, ir hacia las zonas productoras, ir hacia los volúmenes para entender cómo se podría diseñar este tipo de servicio. Ok, un poco ahondando en lo que acabo de mencionar, aquí tenemos, les voy a mostrar una serie de mapas, quizás lo voy a hacer de manera un poco rápida, pero una serie de mapas para que tengan una perspectiva un poco del tipo de trabajo que se ha estado elaborando. En este caso, aquí estamos, este es un mapa de síntesis donde, por supuesto, en primer lugar estamos viendo el volumen de carga y la demanda de movilización de producto. Eso lo tenemos que empatar con la producción. O sea, sabemos qué tantas toneladas se tienen que mover hacia adentro o hacia afuera de la región, pero luego tenemos que saber dónde se produce esta demanda de origen de movilización de producto. Aquí podemos ver, de hecho, una combinación de nodos de oferta, nodos de demanda, nodos logísticos, etcétera, pero pueden ver un poco cómo está estructurado el análisis territorial. Si tuviera que hacer un resumen, aquí mencionaría los cinco principales nodos de oferta de los cuales el tercero y el cuarto están en Chiapas, son la zona de Venustiano Carranza y Socoltenango. Aquí lo tenemos, no, perdón, sí, aquí lo tenemos, exacto, exacto, este nodo y el nodo, por supuesto, toda la zona de Soconusco, Tapachula, que es el nodo de Wixla, Acapetagua. Entonces, en estos nodos, juntos, prácticamente, son más del 30% de la población, perdón, de la población de la producción de estos productos estratégicos, ¿no? Son realmente sustantivos. Estos cinco nodos, cada uno de ellos es responsable de más del 10% de toda la producción que estamos considerando, ¿no? El último, Champotón Olpechén, aquí es, tiene como el 12% aproximadamente de la producción. Los siguientes nodos son 15 en total y empiezan a tener participaciones del 6%, 5%, 3%, 4%, etcétera, ¿no? Ok, y para que puedan ver un poco cómo se navega todo este análisis, lo que tenemos es por subsector, incluso por cadena y por producto, todos los mapas y toda la localización y análisis de la distribución geográfica de todos estos productos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un mapa para el subsector frutas, donde podemos ver aquí zona de alta producción en todo lo que es el entorno de Tapachura, la zona costera de Chiapas, pero también Teapago y Manguillo, también Campeche y si lo comparamos, por ejemplo, con cómo está el subsector pecuario, aquí tenemos la combinación de cárnicos, donde por supuesto Chiapas, Tabasco, pero también Campeche y Yucatán tienen una fuerza importante, aquí se concentra en este nodo, este núcleo en Chiapas, se concentra más del 20% del total regional, esto es realmente muy sustantivo y también muy importante para Chiapas en particular es la producción lechera, de lácteos también, donde aquí vemos toda la parte desde Balancán, Tenoci, que todo el oeste de Tabasco y toda la región, todo lo que consideramos la cuenca lechera Tabasco-Chiapas. Entonces, con esto les estoy intentando dar como una perspectiva de el tipo de trabajo que se está haciendo y cómo se están estableciendo este tipo de conclusiones, cómo estamos intentando dimensionar la oportunidad y diseñar la oportunidad a través de una oferta de un servicio de carga ferroviaria. Todo este trabajo al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que para productos estratégicos que consideramos son los que jalan la demanda de este servicio, podemos empezar a visualizar qué tanto producto se requiere movilizar semanalmente para poder hacer una planeación de la oferta del servicio de carga. Aquí vemos algunos ejemplos de esos 14 productos, creo que en esta lámina tenemos plátano, cacao, carne de ovino y mojarra, tilapia y lo que estamos viendo son un indicador que hemos estado trabajando en los últimos meses que es el flujo semanal equivalente, es entender y también por origen, por parte de cada estado, cuál es el origen a nivel estatal, qué tanta carga, qué tanto volumen de este producto se tiene que mover, se tiene que movilizar cada semana. Lo comparto a modo ilustrativo para que tengan una idea de cómo se traduce toda esta información a algo que se convierte en una herramienta de planeación para el tren a futuro. Ok, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver, o sea, qué tiene todo esto que ver conmigo, ¿no? Chiapas es sin duda el, quizás en términos generales no estaría desencaminado decir que es el principal productor de la región, el 42.9% de todo el volumen de los productos estratégicos que hemos analizado está situado en Chiapas y por supuesto es esencial que Chiapas considere al Tren Maya como una infraestructura que va a dinamizar y a movilizar sus cadenas productivas. Sin duda hay amplios retos, entre ellos el hecho de que el tren genera una conexión en la zona norte del estado mientras que las principales zonas productivas sobre todo a nivel soconusco, frutas o talizas están en la parte sur, la parte pacífico y bueno hay mayores retos de conectividad etcétera pero creo que es crucial que esto se convierta en un debate y una conversación para el sector en Chiapas. No quiero terminar la presentación sin mencionar algo que es muy importante también y que además donde ustedes o el sector es mucho más responsable y mucho más coparticipante en el diseño y en la provisión de esta infraestructura. El tren mueve volumen mueve toneladas de carga y eso se hace con contenedores con diferentes modelos de material rodante tolvas pipas etcétera normalmente también los contenedores estandarizados se pueden colocar en plataformas y en piggybacks que son sistemas digamos que ruedan con el tren y que constituyen vagones pero eso no es todo o sea no es suficiente que podamos mover el producto en el tren necesitamos también recibir el producto para colocarlo en el tren y para descargarlo del tren necesitamos también proporcionarle la oportunidad al producto de tener capacidad logística de distribución de manejo y todo esto en general no solamente en torno a las estaciones sino también desde la primera milla hasta los centros de distribución y las zonas de consumo entonces una conclusión vital de todo ese trabajo es que también vamos a tener que invertir en almacenes y sobre todo en almacenes refrigerados pueden ver aquí un resumen de algunos puntos en relación con el tema de todos los aspectos que mencionaba antes del estudio el universo de los 5.5 millones de toneladas de carga anuales que se podrían capturar como también independientemente del tema de movilización de carga de todo el volumen de productos que se generan en la región aproximadamente un poquito menos de 4 millones de toneladas son altamente perecederos y son susceptibles de requerir de una cadena de frío de los cuales un alto porcentaje lo vemos aquí en esta gráfica son hortalizas y frutas que juntas suman el 83% y bueno como mencionábamos antes tenemos siempre este supuesto esta idea de que la manera de empezar es imaginar que el tren y los servicios asociados pueden de alguna manera atraer el 10% de la carga antes hablábamos del 10% de la carga y eso implicaba tantos contenedores a la semana ahora podemos hablar del 10% de la producción que requiere de cadena de frío podría estar requiriendo podría estar demandando y generando un incentivo para invertir en almacenes o infraestructura de almacenamiento frigorífico ese 10% de este universo de producción susceptible se traduciría en entre 100, 104.000 y 150.000 metros cúbicos de almacenes refrigerados eso nosotros hemos hecho una primera proyección en el territorio que podemos ver en este mapa hemos evaluado entre 30 y 40 creo que son entre 31 y 47 ubicaciones aquí tenemos identificadas 31 en este mapa de las cuales 9 son susceptibles de estar muy cerca de las estaciones del tren pero sin duda hemos determinado que hay ciertos puntos donde hay alta demanda alto potencial y una gran oportunidad para conectar a las cadenas con el servicio logístico que puede ofrecer el tren y esto detonaría también ese tipo de inversiones para poder hacerlo realidad entonces creo que con esto sí con esto concluiría me gustaría poder sin duda quizás hacer un pequeño reproducto este trabajo es sin duda preliminar es propositivo es altamente sensible a las iniciativas del sector privado por eso creo que esta conversación es de gran interés porque estamos entrando ya en el momento en el que no podemos continuar haciendo este tipo de proyecciones o de análisis si no tenemos interlocutores y por tanto nos gustaría realmente capturar ese universo de iniciativas por parte del sector privado es absolutamente necesario para seguir avanzando y dejarles con cuatro conclusiones cuatro reflexiones la primera creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos frente a una oportunidad transformadora de la región una región con un altísimo potencial la pregunta clara que creo que el sector debiera hacerse es cómo vamos a prepararnos para aprovechar esta oportunidad ya sea a nivel infraestructura a nivel organización de estas cadenas alineamiento con la misma planeación del tren como por ejemplo puede ser el objeto de esta charla etcétera concretamente en qué tendremos que invertir quizás este estudio se enfoca mucho en la infraestructura pero les dejaría una última reflexión y también para pasarle la palabra a nuestro siguiente compañero les invitaría a pensar que quizás una de las cosas más importantes también va a ser que no nos olvidemos del capital humano de preparar también a nuestras personas entonces pues con esto hasta aquí sería mi presentación les agradezco mucho y le devuelvo la palabra a Carlos y por supuesto estaremos atentos a cualquier pregunta muchas gracias bueno muchísimas gracias este maestro sé que es muchísima información y como ya sabíamos que el arquitecto Rogelio pues no iba a poder estar y las palabras de ese día pues ocupamos un poquito del tiempo pero es un tiempo que es una información muy valiosa y que les va a ayudar a articular todos esos pensamientos que tienen en torno al proyecto y cómo los van a llegar a aterrizar en iniciativas y cómo podemos ir planteando de manera coordinada también ya sea con los gobiernos de los estados y también con una parte fundamental que es el empresariado es muy importante nada más comentarles también que en torno a este estudio que se está generando han estado participando gobierno de los estados hemos tenido el apoyo por parte de los gobiernos de los estados de la secretaría del campo y de la secretaría de desarrollo económico la secretaría de economía de los gobiernos de los estados en la este vinculación con los distintos sectores empresariales que pudieron aportar información cualitativa y cuantitativa que está está reflejando en este estudio no nada más lo quería poner porque siempre nos han estado apoyando y bueno y ahorita se están presentando parte de esos esfuerzos que ya se han hecho ¿no? y ahorita pues bueno le damos paso al doctor Rendón que tiene este mucha información y cómo se está pensando también esto por las necesidades que vamos a tener de capital humano doctor por favor este es su espacio este pásale a ruedo saludos y gusto en verlo igualmente buenas tardes a todos agradecer la oportunidad mi nombre es Roberto Rendón soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo y quisiera después de agradecerles comentarles que hace muchos años ya algunos años tuve una gran maestra y le pregunté mamá ¿qué sería bueno que yo estudiara? y ella me dijo piensa en dos cosas piensa en algo que te guste y piensa en algo que sea útil ¿verdad? esta es una una reflexión que sigo teniendo ahora que trabajo en una universidad cuando nos reunimos los profesores y decimos cuáles van a ser nuestras líneas de investigación y tenemos que pensar en eso tenemos que pensar en algo que nos gusta y tenemos que pensar también en algo de utilidad la idea central que quiero comentar es con relación al Tren Maya un aspecto que que deriva de este trabajo que nos comenta Olga es que los temas menos desarrollados y en los que se debe poner mayor atención particularmente en el estado de Chiapas son lo que pueden ver en la parte superior izquierda las unidades de preemfriamiento las cámaras de refrigeración ese potencial que nos hablaba Olga hace un momento de 150 mil metros cúbicos de aproximadamente 4 millones de toneladas es cierto van a requerir infraestructura pero van a requerir también conocimiento y en la siguiente lámina lo que podemos observar es un análisis muy rápido de la oferta educativa particularmente en el estado de Chiapas hay 103 universidades centros de enseñanza e investigación como les llamamos 32 universidades con carreras afines a agronomía perdón esto que estoy diciendo es una es una visión crítica del sector académico del cual formo parte particularmente la agronomía y también aplica para mi misma universidad ¿qué es lo que estamos investigando? pues básicamente temas de producción primaria básicamente estudios de potencial productivo nos hemos metido mucho con extensionismo agropecuario con entorno territorial estudios económicos sociales ambientales se ha enfocado libros hicimos una revisión de qué se ha publicado a partir del 2007 bueno pues vemos libros muy específicos y muy importantes por supuesto como temas de quesos como temas silvopastoriles muy relacionados a la ganadería tropical también el tema de ornamentales que es un tema que no hay que dejar de lado en el estado tema de ornamentales tema del café por supuesto tienen una un enorme potencial ahí y por supuesto el tema de frutas ¿cuáles son las líneas de investigación que normalmente se presentan en estos centros? no digo que sean todas por favor nadie se vaya a sentir pero nos vamos mucho hacia procesos básicamente de producción primaria y nos estamos empezando a meter en temas de transformación ¿verdad? cuando vemos actualmente cuál es la en la parte inferior izquierda qué es lo que lo que hay ahorita registrado en en el en el en el sistema de INEGI hay un establecimiento de congelación de frutas y verduras fabricación de equipo de refrigeración autotransporte y almacenamiento muy poquitos muy poquitos esta lámina lo que ve lo que muestra en la parte derecha es qué es lo que estamos haciendo y en la parte izquierda podemos decir qué es lo que se qué es lo que se está ofertando ahorita si tratáramos de relacionar ambas cosas vemos en la siguiente lámina si tratáramos de relacionar ambas cosas qué es lo que se está demandando ante un desarrollo de impacto no solamente territorial sino nacional y y dentro de unos años sin duda va a jugar un papel internacional también qué es lo que se está demandando con un desarrollo de ese tipo y qué es desde la academia lo que estamos haciendo definitivamente podemos decir que el tren es una gran oportunidad para el sector académico y de investigación en la medida en la medida en que seamos capaces de realinear y reajustar quizás parte de nuestras líneas de investigación hay un comentario de la asociación mexicana de mujeres empresariales que hace un cuestionamiento sobre algo de capacitación en sanidad por el tema de la reactivación turística por supuesto ahí ese comentario lo tomo como una gran oportunidad si yo fuera profesor de Chiapas yo tomaría ese comentario como una gran oportunidad de desarrollar procesos de formación en ese sentido porque tiene razón la persona que escribió esto eso va a demandar un proceso de capacitación en manejo sanitario de alimentos ¿verdad? pero también va a demandar especialistas en refrigeración no hay que olvidar que esos 150 mil metros cúbicos de infraestructura refrigerada van a ser manejados por personas ¿verdad? y hay experiencias en México ya tenemos varias experiencias de cómo cuando hay un desarrollo de un impacto regional económico social tan fuerte el empleo mejor remunerado se da a personas externas a la región yo creo que es una oportunidad ese es mi mensaje con eso concluyo quisiera ser muy claro en esto es verdad el sector tiene una gran oportunidad pero el sector académico debe de responder a esa a esa demanda de recursos humanos altamente especializados sobre todo pensar que nuestra realidad del sureste nos está pidiendo formas de integración porque tenemos pequeñas unidades de producción es muy diferente a trabajar en una zona con grandes unidades de producción temas de asociatividad de manejo ambiental de desarrollo tecnológico de acceso a financiamiento de inclusión social serán asociatividad de